de nuestro taller de investigación periodística dirigido precisamente a reporteros, a periodistas profesionales, a estudiantes de periodismo y también a aquellas personas que tengan profesiones afines a la actividad periodística. Ahí está nuestro número de contacto, nuestro taller es teórico práctico, así que están todos invitados. Nuestro grupo es limitado con el auspicio del Hotel Ramada y el Parque Empresarial Colón. Lo esperamos. Seguimos con más y en nuestro final de impacto veremos dramáticas imágenes que captan el momento en el que un avión se prende en llamas al aterrizar aparentemente de emergencia sobre una autopista. A continuación les presentamos todos los detalles. Veamos. La avioneta que se observa en las imágenes tuvo que realizar un aterrizaje forzoso y terminó por estrellarse en una autopista en el sur de California, en un incidente en el que increíblemente nadie resultó herido. La situación ocurrió en la autopista 91 en el condado de Riverside cuando una avioneta se estrelló en medio del tráfico y chocó contra un camión. El aparato que se dirigía al aeropuerto de Corona sufrió un fallo en el motor y solo pudo intentar el descenso sobre la autopista. Después de caer al suelo terminó por impactar con un camión en el que se encontraron tres personas. Tanto el piloto y el pasajero de la avioneta como los tres ocupantes del camión pudieron salir del accidente sin ningún tipo de heridas. Gracias como siempre amigos televidentes por su valiosa sintonía. Los esperamos el día de mañana a partir de las 11 de la noche en Alerta Roja aquí por TC Televisión. Buenas noches, que descansen.